este acabo de bajar esta antena, era la que tenia ahi, la razón que la bajé es que el cono ese el primero, este, para bailar con el pie, la hechizalera pues con estas cocotado, bailan mucho ellos, no se si eso le afecte, pero estaba en facebook y vi, esta antena de televisión, y vi esta antena, fue yo, económica pero es nueva estaba sellada, es la cp22 eco, dice jipi pero no nai, anyway, este, de 6.5 db game 6.5 db game, vamos a ver si los resultados son los mismos, porque aquella que quité era de 3 db game esta tiene el doble, y un poquito más, no hay pies de larga, supuestamente dicen ahi no hay pies de larga, esta un poquito mas bajita eso es un tubo de stainless steel, eso no se va a doblar, y no creo que el viento vaya a llevarse con tanto bloque que hay ahi, esta base, si ustedes ven yo compre, el techo mio es nuevo de goma y yo compre otra goma para asegurarme que mi techo no se dañara, a ver, y se la puse antes de poner el metal ese encima y ahi hay 8 bloques y bueno, vamos a ver cuales son los resultados este es un dia precioso ahi mira allá, donde es que esta la pagoda donde esta ese palo, detras de ese palo esta la pagoda a ver si me voy en doña, para aca se ve y mirala alli la famosa pagoda entonces allá donde estan las tojes de aqui mirala allá eso es alto pero uno hace lo que uno puede con lo que tiene aquellos que tienen el chance de viajar tienen las antenas allá pues bienaventurados son este, ahi esta mi dipolito mi dipolito siempre que hago algo me gusta hacer el video mira la antena de 6 metros que hice los otros días abajo y eso es lo que hay bueno hasta aqui creo que voy a hacer el resto de 3 minutos hasta otro video CAIFE3BJ